Yo que vine buscándote a ti Veniste a hacer lo mismo ¿Qué quieres decir? No quiero esperar, ya vámonos de aquí Que la noche es larga Y que yo... Tu olor te mata Cuando hacemos el amor Tu olor te danza Cuando tenemos sexo Tu olor te mata Cuando hacemos el amor Tu olor te mata Cuando tenemos sexo Yo solo pido Sabemos que en un cuerpo es totalmente distinto Que en los momentos de pasión Nos llevamos de distinto Tu olor te mata Cuando tenemos sexo Pero no eres mi tentación Y contigo no soy prohibido Tu olor te mata Cuando hacemos el amor Tu olor te mata Cuando tenemos sexo Tu olor te mata Cuando hacemos el amor Tu olor te mata Mi princesa La vida de nosotros es diferente Cuando ella me miró Y me miré Y se calentó su cuerpo Mi princesa En ti es el momento Te quiero complacer Tu olor te mata Te voy a llegar a la casa De todas mi fantasía Haciendo de cualquier lugar Y el marco o la locura Nos sorprende el día Y uno de los dos Cuando me besan Me desmayo Eléctrica como rayos Y te preguntan por ti Dile que yo soy tu carajo No le digas que conmigo Es que tu vas a ser el ensayo Ella es mi reina Yo soy tu caballo La vestida es roja Lentamente de ella se descoja Sensual encima de mí se arroja Lo hacemos Y de un patecado se antoja La acaricia Y un besito que afloja El matón Serás tú Seré yo Te aseguro de mi parte Quiero continuar Serás tú Seré yo Te aseguro de mi parte Quiero continuar Yo te vine buscándote a ti Tu viniste a lo mismo Porque conmigo te quieres ir Te quiero esperar Ya vámonos de aquí Una noche es larga Y lo que yo tengo es pa' ti Tu olor me mata Cuando hacemos el amor Tu olor me mata Cuando tenemos sexo Tu olor me mata Cuando hacemos el amor Tu olor me mata Yo quiero descubrir la atención Tu olor me mata Cuando hacemos el amor Tu olor me mata Cuando tenemos sexo Tu olor me mata Cuando hacemos el amor Tu olor me mata Yo quiero que tú Tu olor me mata Solamente necesito que te relajes Y recuperes Nosotros tenemos para sustentar el género Por los próximos cien años Bebé La diferencia es simple Ellos trabajan para hacer miles Nosotros trabajamos para hacer millones Alta jerarquía Doble bulla el patrón Me gusta dinero Wisi Porque me yo lejos D-D-D-J Por los próximos cien ¡Suscríbete al canal!